Para un gallito muy fino Va dedicado el corrido Es de los gallos jugados Que ya no nacen a diario Con la presa y con respeto Para el compás centenario Es un hombre muy humilde Y el heredé de corazón Su morena lo acompaña Y es la dueña de su amor La lloro con toda mi alma Dice el compita Ramón Orgulloso de sus hijos De aquí les manda el saludo Hasta el estado de Indiana de los Estados Unidos Hace tiempo que se fueron a trabajar con los gringos Y ahí les va el saludo Para Manny, Michelle y Brian Pérez Hasta el estado de Indiana Y para su morena Olivia Leiva De parte de Ramón Pérez El centenario viejón Alegre miran al hombre Trabajando con honor Las armas son su delirio Los caballos Con su pasión Su morena Olivia Leiva Es la dueña de su amor Vas hacia allí tan querido Tienes tu linda angascada También mujeres hermosas Tienes tu linda Y ahí la dueña de mi alma A esa morena preciosa Mi destino es adorarla Le gusta andar con gallitos Que sean finos no corrientes Saludos Gerardo Pérez Del merito agua caliente Que a toditos mis amigos Siempre los traigo presente Infierro colorado Compa Irving Navilés Ánimo de amor Indita mía es la rola Del compa la preferida Siempre que la anda escuchando Se acuerda mucho de Olivia Y con mucho orgullo dice Esa morena es mi vida Del saucillo a vas hacia allí Se le mira muy seguido Escuchando a los chacales Cantando buenos corridos Y su morena a su lado Adorarle su delirio ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.